www.feyyaz.tv 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 ¡Vuelva! Hay uno detrás del ataque ¡Vuelva! ¡Vuelva! ¡Adivina! ¡Ahí! ¡Aca! ¡Acá! 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 ¡Colid! ¡Fuelva! ¡Azul! ¡Azul! ¡Fuelva! ¡Azul! 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 ¡Bien! 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 ¡Viva! 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 ¡Arriba! 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 Fly будущa primero, Selbsttl. ¡Arriba! Horizon 19…. Miren al frente. Miren al frente. Arriba, arriba. Solo, solo, solo. Arriba. Esplaza, ¿no? Esplaza, ¿no? 1, 1, 1, 8. Miren al frente. Arriba, arriba. Acción. Llegale, le dame. Llegale. Arriba, arriba. 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 ¡Buenos, ¡Buenos! ¡Buenos, ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Buenos, ¡Buenos! ¡Habacando en la calle! ¡Buenos, ¡Buenos! ¡Buenos, ¡Buenos! ¡Ese tiene que ver la sila! ¡Buenos, ¡Buenos! ¡Ya son misas! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 Te levanta, detrás, venga. Está bien, está bien, ya, está bien. Vuelta, vuelta, vuelta. ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Vamos o no! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos000! ¡Hambre! ¡Hambre! ¡Pues 프레 relación! ¡Howren! ¡Hambre vueltas! ¡Vámonos! ¡Arriba! ¡Muchas! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Auto! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Bien, barbares! Férense, férense ¡Arriba, arriba arriba! Ahora, ahora ¡Espera! ¡Espera Cabeza! ¡Cabeza, cabeza! ¡Bueno, señor! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Faltan 20 minutos! ¡Concentrado! ¡Se saquen el agua! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Stop! 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 ¡Vámonos! ¡Arriba! ¡Bien! 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 ¡Denian! ¡Bien! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vuelve! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos por este balón. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rampo, Rampo, Rampo! 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 ¡Rampo, Rampo, Rampo, Rampo! ¡Rampo, Rampo, Rampo, Rampo! ¡Rampo, Rampo, Rampo! ¡Rampo, Rampo, Rampo! ¡Rampo, Rampo, Rampo, Rampo! ¡Rampo, Rampo, Rampo! ¡Rampo, Rampo, Rampo, Rampo! ¡Rampo, Rampo, Rampo! ¡Rampo, Rampo, Rampo! ¡Rampo, Rampo, Rampo, Rampo! ¡Rampo, Rampo, Rampo, Rampo! ¡Rampo, Rampo, Rampo, Rampo! ¡Rampo, Rampo, Rampo! ¡Rampo, Rampo, Rampo, Rampo! ¡Rampo, Rampo, Rampo, Rampo! ¡Rampo, Rampo, Rampo, Rampo! ¡Rampo, Rampo, Rampo! ¡Rampo, Rampo, Rampo, Rampo! ¡Rampo, Rampo, 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 Rampo! ¡Rampo, Rampo, Rampo, Rampo! ¡Rampo, Rampo, 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 Rampo! ¡Rampo, Rampo, Rampo! ¡Rampo, Rampo, Rampo, Rampo! ¡Rampo, Rampo, Rampo!